¡Hola, Selvi! ¿Vaís? ¿Y aquí que seguimos? ¿Qué más va diciendo, hermano? Aquí, aquí en este camino uno tiene que andar prevenido con todo, pues, no sabemos que allá donde vamos, vamos a encontrar leña, o no vamos a encontrar, pues, ya después de consiga, pues, con este, yo creo que nos ajusta con este que trae, que trae Monrique, ya nos ajusta para cocer los chilolos por ahí donde ya no aguantemos la hambre. No, hombre, aquí, ¿qué? Por estos caminos de andar aquí en la... Por esta leñita, ratita. No le... ¿A ellos no se les puede contradecir? No. ¿Se te va a gelar la boca, hijo? ¿Qué chacha era? ¿Cuántas veces has escuchado que las chachas le dicen así? Es bien bonito el cantico de las chachas en todo el Kike. ¡Ah, qué gracia! ¡Yijú! Así es, muchachos, saluditos para todos aquellos que en algún tiempo, pues, estuvieron, anduvieron así como andamos nosotros. Sí, anduvieron aquí. Pero haciendo recorridos en montaña. Ajá. Ahora teniendo otra leña, mire, se está bien. ¿Qué vas? Jalando leña, mire, pues, hay palitos bien sequitos. Esta montañita aquí está. Tiene chula de leña, ¿viste? Sí. Saben decir esta montaña de palos. Sí, hombre. Ay, qué calor, muchachos. Buena vida, mire, que ya. No, no, no. Caminemos, muchachos, caminemos. ¿Cómo dijo? Caminemos, leí. Ah, es que usted va rápido, ¿eh, Olguita? No, te vamos platicando con los palos. Vamos divirtiéndolos con los árboles. ¿Verdad? Que ocupamos para la construcción de las casitas. Mire qué linda esta piedra. Miren, sí. Como para echarse un descanso. Un prey. Un mental prey dance. Así es. ¿Y ya se cansaron, muchachos? Pues, sí. Todavía. ¿Nos sentemos un ratito? Sí, sentemos, nos vamos a tocar un temita. Se los oye que juelguemos algo duro, pero... No, no es cansancio. Vamos a ver qué tan cierto es, Don Manuel, que a una mujer o a su esposa no se le pregunta que si ocupa dinero. Si no, se le dice, ten, mi reina, que es para lo que... Ajá, para que te compres lo que tú quieras. O sea, que no se le pregunta, no que se le da. ¿Qué tan cierto es? Fíjese, Holguita, que allí en ese punto, pues, yo siento que allí no estoy mal, porque fíjese que yo, pues, cuando yo llego a mi casa, que tal vez recibo mi paguito, yo llego ya, me descanso, digo, la cartera, tome, aquí está el dinero de lo... Oh, sí, vamos a endulzar el mediodía. Aquí está el dinero. Usted sabe lo que hace falta en la casa. Yo, pues, casi que... Yo, mi preocupación es trabajar para que esto llegue a la casa. Chabal. Ese es mi lema, ha sido y seguir haciendo. Pero... Pero, cuando digamos que si usted quiere que ella se compre algo o algo, usted no le anda preguntando, ¿no? Que usted le dice, tome, para que se compre a un azul, lo que usted quiera. Sí, fíjese que en algunas oportunidades, yo le he dicho, porque como siempre, como le digo, yo el dinero, yo lo mucho que yo guardo en mi cartera, tal vez, tal vez serán algunos mis 10 dólares. De allí yo le digo, hija, si va a ir a la tienda, cómprese algo suyo. No compre, no mire solo comida, porque solo comida y comida. Pero acuérdese que hay necesidad. Usted tiene necesidad también de comprarse su cosa. Sí, así es. Y yo siempre le... Sí. Yo siempre le digo a ella, agarre para su... ¿sabe qué bonito? Que digamos así como usted, llegue con una sorpresa, de comprarle algo a ella. Ajá. Fíjese que sí, la vez pasada. Bueno. Le gustan las sorpresas. Sí. Le gustan las sorpresas. A que sea pequeñito, pero a las mujeres le gustan. Cuando... Hoy en el tiempo que ella, pues estuvo en el... Nunca había visto que me gustaron. ¡Guau, guau, guau! Sí. Estuvo porque cuando fue al hospital, a tener la niña. Sí. Yo el día que iba... Yo iba a visita. Ajá. Porque según yo, ella pues no iba a estar... Todavía. Ya con la bebé en las manos. Ajá. Pero yo antes llegué y le compré ropitas interiores, y ya las he hecho en la bolsita, otras cositas que se usan, ¿verdad? Y ya las he hecho en la bolsita. Y iba pensando, si yo llevara ropa para varón, o llevara para hembras. Pero bien, dije yo... ¿Ustedes no sabían qué iba a ser? Ya nos habían dicho que era hembra. Pero como en veces hay veces que se equivoca. Sí, a veces no salen bien. Ajá. Y... Dije yo... No, pero le voy a llevar... ¿Qué es lo que explica, Manolito? Hasta las ultras equivocan. Sí. Ajá. Me dice, entonces usted ya dijo a darme otra clase de un tique así diferente. Ajá. Me dijo, usted se va a ir allá, me dice, va a ir a este, a Archivos, Váyale. Ya cuando llegué allá, Archivos, me dice la doctora, ¿Qué nombre le va a poner a su bebé, Manolito? Mmm. Doctora le dijo, yo no sé si todavía, si ella ya estará, ya tendrá. Sí, ya tiene, me dijo. Ya me quedé pensando yo allí, dije yo, pero como ya con ella ya teníamos, ya habíamos... ¿Ya habíamos platicado? Ajá. Ya teníamos planeado. Que si era hembra o si era balón a poner. Sí, que como los nombres que le íbamos a poner. Y ya me fui directamente, pues a ponerle el nombre que ya teníamos planeado. Ya cuando yo le dije a ella, Váyale, me dice, ¿Está bien? Porque si me dice este mismo nombre, ella dijo que iba a ser para la nena. Así es que usted, papá me dice de una hermosa princesa. Ajá. Ay, gracias a Dios. Dije, no me equivoqué en comprar la ropita, para ella. Sí. Pero sí, en algunas ocasiones, dice que yo sí me ha gustado comprar la ropita. Comprarle. Y que es bonito. Sí. Llevarle algunas sorpresas, porque en veces pues... ¿Qué va? Se demuestra el amor que se le siente a esta persona. Podríamos ser pocos los hombres que... Sí, que le compremos algo así a una, a la mujer. Vaya, mi mami, ¿qué opina en ese aspecto sobre la pregunta que hice? Que si a la esposa se le pregunta, o se le dice de un solo? Se le dice de un solo, porque... Yo siento que si se le pregunta, es como que... Es que si salen viendo lo mismo, como que le pidan a la esposa, digamos, miradame para esto. Yo siento que... Es algo feo y algo penoso, porque el hombre bien sabe que uno de mujer también tiene sus necesidades personales. Espera, bebe, digo yo, si la mujer trabaja, digo yo que siento que tal vez no sería tanto de pedirle al esposo, pero si ya el esposo le dice, mire, usted va a cuidar la casa, voy a trabajar, yo siento que ya ahí sí le corresponde al esposo, comprarle que sea algo a la esposa. Ajá. Sí, eso sí es cierto. Ajá. Va y sigue, mami. Tiene razón, la no tiene razón. Sí. La tiene que nacer del hombre, bueno, mi hijo de don Esteban, vaya, le dio para la comida, le diga, mire vieja, o como le quieran decir, amor, aquí está esta parte, tome este poquito para que usted se compre algo que usted le ha gustado. Tal vez que no sea la gran cantidad, pero... Tal vez usted ha ido a la tienda y le ha gustado alguna cosita, compresela, tope, compresela. Lo más lindo para uno de hombre es que, ver pues aquella alegría en la esposa, sin importar la cantidad que se le da. Claro. que eso también. Mira esa conformidad, pues uno se siente súper feliz, satisfecho de compartir pues lo que Dios le da. Y eso sirve para ella y para él, porque él la ve bonita y ella se siente contenta. Se siente halagada por uno. Ajá. Le dice, mira, este viejo, mi amor, como dicen, quiero comprame un vestidito, por ejemplo. Ajá. Pues claro, uno se va a hacer la ilusión, pues que si se lo va a comprar con esfuerzo. Cabal. Se logran hacer las cositas. Y uno dice, ay, si te voy a ver más guapo y todo eso. No hay eso, es algo muy bonito y le gusta siempre a las mujeres. Sí. Ajá. Porque va creciendo, bueno, no es por interés, pero va creciendo más el amor, porque si vaya, supongando de que vos ganes, tengas un trajito más o menos, y vos te compras una de tus camisas que te gusten, tu pantalón, tu pantalón, y tal vez a ella no le compras, entonces, ella se va a sentir incómoda y poco a poco, ajá, va a decir por qué va a decir este, él si se compra cosas y a mí no me da nada. Y yo siento que igual a la mujer, si la mujer tiene su trabajito y quisiera regalarle algo de sorpresa al esposo, ¿puede? Sí, puede. Puede, que los hombres, aunque sea con pequeños detalles, igual. Aunque sea una flor, lo que sea. Mayormente, en este tiempo, que ya ahorita ya se llegó el día de... Ah, del papi. Y me dice papi. El padre como que es muy mencionado. Pero fíjese que tal vez mencionado, mencionado no, pero... es más rico que en las redes sociales, es lo que... Ah, sí. Para el día de la madre un pollo, dice. Para el día del padre los menudos, dice. Los menudos, no, estaba viendo otro que dice, para el día de la madre, es una gran chanchón, así bien, para el día del padre, solo un buche y un pedacito. ¡Ay, dios mío! Un gran buche, un gran buche, el pollo. todo el gran buche, el gallo, pero que ni las chortes. Bueno, pero fíjese, don Esteban, yo digo que, para los que sí tienen a su padre, yo digo que tienen que sentir el amor igual, que como le sienten a su padre. Ajá. Aunque uno de madre, es como más alcahueto, ha sido todo más conocido, tal vez dice los hijos, bueno, mi mamá la quiero más. Ajá. Pero yo, en cambio, saludito a todos los padres. En cambio, pues yo, para mí, nunca ha llegado ese día, de poder pensar en mi padre, porque no lo conozco, yo no tengo esa idea, como es, como convivir. yo lo conozco, es chiquito. Como conviví. Era chiquito. Así. Todavía, porque no sé si era. Sí, es pequeño. Ajá, sí, y dicen de, bueno, y entonces yo, para mí, ese día es como que no llegue, porque no sé qué es eso, no sé qué es un abrazo de un padre, y espero para los que lo tienen, pues, quiéranlo igual, porque gracias a ellos. Dios mío, que sancudo, ¿cómo andaron? Gracias a sus padres, porque si solo la mamá no puedo, no puedo dar luz. Entonces, que siempre, siempre el papá existe, así que, quiéranlo y ámenlo. Así es, y bueno, ahí esperamos que las amigas subritarias les haya, les haya gustado, esta plática que tuvimos, y si tienen una opinión ahí, pues, déjenla en la cajita de comentarios, y nosotros ahí, vamos a ver, igual, si quieren que toquemos un tema de algo, pues, también lo vamos a hacer. Así es, bendiciones para cada uno de ustedes, y ya que estamos, tres sancudos de un solo, mira. Abundi. Vamos a hacer el enfoque. Tres azulitos, mira. Cuiden a sus padres, quiéranlos, y a sus madrecitas hermosas también. Y nos vemos, hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!